buenas señoras y señores aquí con el vídeo de resumen y comentario de la voz señor edición 4 de octubre 2022 fase de knockouts wow el programa de hoy estuvo bueno estuvo cumplidor pero saben el knockout final de de la jornada yo creo que francamente puede haber sido el mejor de toda la temporada que vamos a ver a sin restar ninguna importancia ni mérito a los que puedan venir en los próximos programas pero lo que escuchamos hoy día o sea no tienen ni idea yo me quedo ahorita y así porque bueno vamos a escuchar los fragmentos en un rato comenzamos hoy en envío comerciales pues en que nos pasamos aquí los comerciales batalla knockout del equipo raúl la costumbre la costumbre cielito snyder versus sonia berta versus carlos harán empezamos con fuerza ponían como candidata a sonia berta y empezamos eso sí con cielito snyder como les había indicado silito snyder llegó con una tremenda audición después como que bajó un poquito y las las batallas raúl le dio el voto de confianza para el robo y aquí estaba pero contra quien contra carlos harán y sobre todo contra sonia berta que es un pilar del equipo raúl y raúl se lo dijo a comenzamos y escuchamos entonces qué tal jornadita qué tal jornadita ahí están los tres escuchemos entonces la verdad en verdad separó bien en el escenario cédito snyder bien parada con esa ploma se pataba levantaba los brazos movimiento de piernas Bacana, bacán Llegó hasta arriba y también fue corrigiendo algo Este tema de las terminaciones que le habían indicado antes Y Raúl le decía, bien, 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 dale No hay objeciones, mejoró su nivel con respecto a la batalla Y hasta ahí, todo bacán Como le digo, yo reitero la muy buena presencia escénica Y desplazamiento de Celito Snyder y seguridad que demostró Al tener en el escenario Cero reproches, hizo lo mejor que pudo Nótese que, bueno, fue grabado esto en diferentes días Vamos a notar diversas chicas en la coreografía Como coristas a lo largo del programa Sonia Berta cantó el tema llamado En un atardecer ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Y qué tal le fue? Genial, le fue genial Pero a pesar que le fue genial, aunque no lo crean Dentro de mi humilde parecer Sonia Berta no fue la mejor, al menos del programa del día de hoy Hubo una sorpresa Vamos a escuchar Libertar sus fluidos En los lagos afloran Criaturas anfibias Los jardines ajenos Los jardines ajenos ¿Se dan cuenta del punto de lo que yo quería referirme? ¿Cómo sube y baja un poquito y vuelve a subir? Y eso lo hace de una manera tan fluida que genere un efecto muy bonito en su voz Claro que la canción se presta, ¿no? Antes de continuar También debo indicar algo que me hicieron énfasis a lo largo del día de hoy En un par de comentarios Que se enfoquen en la voz No tanto que si el familiar Que si un familiar está en un estado delicado de salud No, 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 que no haya cuestiones que se puedan prestar para malentendidos con los entrenadores Que si da un poquito de penita en su clasificación de algún entrenador No, que sea única y estrictamente la voz Dentro de todo Estoy de acuerdo en el sentido de que la voz es lo que debería prevalecer Por otra parte Al final vota el público Y el público usualmente vota por un factor sentimental Digo nomás Pero bueno Sonia Berta Ya escuchamos Lo hizo muy bien Ajá Me encanta Cómo canta Sonia Berta Y el señor Carlos Sarana canta Los aretes de la luna Cielito Snyder Apoyada en uno de los De las baranditas de la batalla Sonia Berta Así de pie totalmente Y vamos a escuchar Los aretes que le faltan a la luna A mí no me sale nada esa Pues no Pero señor Sarana sí Y los aretes Que le faltan a la luna Los tengo guardados En el fondo del mar Y ya está Es que solo va a pasar uno O una Entonces ahí estaba complicado Bueno Raúl Tenías que decidir Tenías que decidir Lo bueno es que Vi mejoría En todos Raúl Convocó a reunión de emergencia Convocó un pequeño pleno Se reunió con los otros entrenadores Y decidió que se queda con Sonia Berta Es la ganadora del knockout Felicidades a Cielito Snyder Felicidades Seguro su hermano estará súper feliz Viendo su participación Felicidades a Carlos Sarana Se despide también Cantando como los grandes Y Sonia Berta Avanza Aquí está Sonia Berta Avanza Sonia Berta Gane el knockout Y va a los conciertos Agárrese con Sonia Berta Yo se lo he dicho Desde la audición Ojito Turno del equipo René Silvia Cornejo Quien tuvo un temita Que algo Que no le gustó Por ahí Contra Francisco Terrones Versus Raúl Mala A ver Ayayay Escuchemos Esa es lo que me gusta Aquí de lo de Silvia Cornejo Fuera de que está afinadita Movimiento O sea Claro Corporeidad Creo que es la palabra correcta O corporeidad Hay que me corrija Si me he equivocado Por momento venía Se muría la cabeza Por un lado Y eso está bien Y no perdía El micrófono La cercanía con la boca Y no se perdía la voz Mientras cantaba Además esta era final Y no necesito meterle Un guau O sea Salgo fuerte No tranquilo Nomás Y lo hizo bien Me gustó Está muy bien Felicidades a A doña Silvia Cornejo No el bombón asesino Sino la del equipo De René La senior Que está ahí dándolo todo Para Para seguir avanzando En esta competencia El temita se llamaba Déjalos ¿No? Y ya saben Que la voz Kits viene en octubre Ya hice la crítica También de los entrenadores Que van Ni acaso Francisco Terrones Canta un temazo Casi tiempo No escuchamos Cenovia ¿Qué? ¿Alguien se llama Cenovia? Claro que sí ¡Ah! El Queen Cenovia Reciente de Revelation No, no es el Queen Cenovia Es el no Es otra Cenovia Vamos a escuchar Quiero tenerte entre mis brazos Para poderte acariciar Porque eres tan bonita y tan buena para mí Ay, Cenovia Antes estaban esos nombres ¿No? Estaba el nombre de Cenovia Así Varios nombres que usualmente ya no se escuchan ahora Anacleta Pues, ¿no? Y se podían hacer canciones bonitas Ahí lo hemos escuchado a señor Francisco Terrones Y fue a dejarlo también lo que tenía que dejar Oye, ¿tú hubieras cantado esa canción? Probablemente no Ni me acordaba de Cenovia No me acordaba Pero el señor sí Y quiso cantar Entonces déjelo 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 que lo disfrute Y si lo disfrutó Ese es lo que cuenta Raúl Malaber canta A su otro temazo, ¿no? Y volveré ¡Uf! ¡Ah! Ese tema El Ese mismo temita Ahí está Y vamos a escucharlo ahorita mismo A Raúl Malaber Oye, ¿por qué no cantaste la parte alta? No, pero no me da la voz, pe joven Yo también lo paro a veces criticando, ¿no? Para meterle los temas A menos en la parte alta Tiene que calentar la garganta Yo no he calentado nada Yo estoy aquí mandándome a hacer el video Pero él hizo bien Ahora, el tema era que René a veces puede ser un tanto impredecible Pero, eh, bueno Raúl se acerca Oye, oye, René Tú qué tanto te haces Que estás tomando tus notas Todo eso Acá estamos viendo puro dibujito, ¿no? Lo delata René Este es puro dibujito Lo hubiera mostrado, ¿no? Lo hubiera mostrado Entonces nos mandaron comerciales Pero, no, no, no Acá nos saltamos Y René decide quedarse con la voz de Silvia Conejo Ya No lo puedo creer Ahí está Sí, sí, créalo Ya llegó a los conciertos Silvia Conejo Es la ganadora de este knockout Y gracias a todos los participantes, ¿sá? Knockout equipo Daniela Oye, ¿qué tal? Tiene buenas voces, ¿sá? Hasta el momento creo que hoy día Ha sido el mejor programa de la temporada Hasta el momento Sin menospreciar los demás Solamente que hoy día La calidad estuvo Pero en su punto exquisito Estuvo la calidad Llama a Renan Eduardo Puff Que he dicho candidato fuerte Sonia Berta también candidata fuerte, ¿no? Rosalina candidata fuerte Puff Germán Chávez Uf Díseme todo Con Renan Eduardo, ¿no? Y el chino Ernesto Que sale Wow Vamos a darle Vamos a cantar Y ahí estaban Ay, chay, 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 chay Se había venido un buen knockout Un buen knockout Donde, bueno Daniela estuvo compartiendo Un poco con todo su equipo Está el señor Otoniel Está Renan Eduardo Está Doña Maritza Ajá Señora Smith, creo, también Te voy a acordarme todos los nombres, ¿no? Está Maricel Fajardo, también, creo, ahí Ay, ay, ay Comenzamos Comenzamos Creo que vamos con el señor Renan Eduardo También primero, ¿ah? Sí, creo que sí Vamos a darnos cuenta ahorita Yo reafirmo Que estuve arrastrando la S En ese fragmentito particularmente Fuera de eso Ya está La interpretación Por ahí, ojito Con la transmisión del mensaje Y un poquito el siseo Fuera de eso Nada que objetarle a este participante, ¿ah? Nada que objetarle Muy bien, o sea Una voz, pero la garganta limpia Así, ¿ah? Se mandó con el tema Señor Renan Serás todo para mí Así se llamaba la canción, ¿no? Y ya lo escucharon Así que él está Pero en un nivel Buenísimo Y lleva a Yonse Oquea Pero que asuma Y qué bien Cómo canta, ¿no? Tremenda voz Tremenda Pero tremenda voz ¿Ahí en el baque 6? También estaba Otoniel Junior Ay, pucha Cómo canta, es que cómo canta, pues Por otra parte El siguiente participante Germán Chávez Iba a cantar también Fly Me To The Moon Oye, alguien me dice Oye, ¿quién es ella? Ella no es No es, no es, no es Alfie No, no, no es Alfie Ella, ¿será que se trata De Carmen Marina? ¿O qué están viendo mis ojos? Manu, ¿es Carmen Marina? ¿No es Carmen Marina? Alguien que Alguien que me diga O me estoy confundiendo ¿Ah? Bueno, y si fuera Está bien que hay ido a apoyar ¿No? Perfecto Eso me llamó la atención Que Que, no sé Que me estoy confundiendo Que no es Carmen Marina Que ya estuvo En La Voz Perú 2021 Cantando muy bien Si es que se trató De Carmen Marina Digo nomás Curiosidad Porque la vimos En un momento Ok Fly Me To The Moon Ya la había cantado El señor El Luchito Calisto El día de ayer Así que ahí No, me doy cuenta Que hay ciertas Flexibilidades Con el uso De las canciones Clau Romero Su Vamos a escuchar Fly Me To The Moon Nuevamente Oye, yo no me canso Fly Me To The Moon Es un temazo Y se acabó el fragmento Lo hubiera podido ser entero No No me sale Pues no In other worlds Deberían poner Los dos fragmentitos Por cada participante Como hacían En la primera parte Quizás para los conciertos Lo haga Ojalá que retome Los dos fragmentitos Y no solo uno Para poder tener Treinta segundos No algo tan chiquitito Daniela lo disfrutó Yo lo disfruté Le salió mejor El señor Lucho Calisto Cada uno a su manera En conjunto Bueno, sentí La voz un poco más pura De aquí del señor Germán Chávez Sin desmerecer para nada Lucho Calisto Ahora, Lucho Calisto También el día de ayer Tuvo algo medio raro Que pasó al final De su canción, ¿no? Finalmente El chino Ernesto Canta conciencia, ¿no? Temazo de Gilberto Santa Rosa Pero aquí sí lo sentí nervioso Daniela le quedaba Árimo Ven, mira Mira, mami Concéntrate conmigo Nomás, no te preocupes Estaba bastante nervioso Se notaba en la adicción Y el desenvolvimiento Claro, es que había Se escuchó a Renan Chávez Se escuchó al señor Germán Pucha, te había encantado Pero como lo grande Se podía poner nervioso, ¿no? Escuchemos Conciencia Se da cuenta Faltaba Faltaba adicción Y hacerle lo difícil Lo más bello Pues este es un día Para empezarlo Zona redundante Empezar del inicio, ¿no? Ella tiene la magia De un instante de amor Y su mirada Y su mirada un toque De misterio Tenía Daniela tenía que quedarse Con una voz Decidió Al señor Renan Hernández Quien va Paso firme Y está en los conciertos O sea Ojito Yo veo una final Por ahí Sonia Berta Contra Renan Hernández Y no pasa nada Y no pasa nada Y ahí ¿Quién gana? No tengo la menor idea Knockout del equipo René Marcelo Faberri Versus Francisco López Versus Juan José Castillo El El más chibolito Ese para Vamos Vamos Pero un chico jovencito Parece mi edad El ¿Qué? ¿Tú pareces jovencito? Bueno Pero parece el señor Está bastante Se ve bastante joven ¿No? Marcelo Faberri Muy contento Y eso probablemente Esta sea mi última oportunidad Ya estar en esta fase Para mí Es algo Altamente feliz Y lo que venga en adelante Todo es una bendición Esto está viejito Pero que bien Le deja todo Así que Te dejarle Me pone ganas Me pone bastante ganas Señor Marcelo Faberri Escuchemos Dos almas entonces Uff Yo respeto esto Yo respeto ese esfuerzo Obviamente los demás No se le van a dejar fácil De ninguna manera De ninguna manera Todo el mundo bailando Ahí ¿No? Se dieron cuenta Cómo fue Subiendo 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 Y la mantuvo Si la garganta Potencialmente Ya suena un poquito Más cansada Pero llegaba arriba Llegaba 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 Y con la adicción También ahí En su puntito La garganta Yo lo sigo diciendo Suena un poquito Ya cansada Pero La afinación Ahí la tiene Señor Marcelo Faberri Ajá Bien Señor Marcelo Muy bien Yo lo felicito Se felicita Totalmente ese esfuerzo Y Raúl Hablando su cocida Señalando a las familiares Matándose Ritz Etcé Ustedes saben Cómo es Raúl ¿No? Ahora vino Un tema De José José Amnesia Ufa Ufa Siempre es bueno Escuchar a José José Francisco López Nos trajo la canción Vamos a escuchar Me anduve por ahí De bar en bar Llorando Sin poderme Olvidar Sujúrame Ya está ¿Saben qué pasa? Lo vi un No sé si la impresión Lo vi un poquito nervioso Como que lo vi encogidito Así ¿No? Ahora tenía dulzura Sí, la voz la tenía Interpretación Sí Quizá por ahí Me pareció Requería un poquito más De aplomo escénico Quizás estaba un poco nervioso Un poco intimidado Sentí que pudo dar mucho más Eso no quiere decir Que estuvo feo Para nada Pero sentí que se pudo dar Todavía Un resultado Mucho mejor A lo bueno Que ya fue Ajá Es un temazo José 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 Pues no Yo detecté Un bonito color de voz Igualito Sobre todo En las primeras partes De la canción Ajá Y bueno Amnesia No sé si para dedicar o no Pero bueno Ahí va Ahí va Ya habían cantado En ese En el team Daniela Por cierto Nos dice ahí Belén La nosquita Y Juan José Cantó Un temazo Que también es Una muy buena canción Para concursos de canto Amor por ti Y estaba bien En la partecita baja Se hacía Juan José Casillo Muy bien Muy bien Daniela también Ya quería subir ¿Sabes cuál es la cuestión? Que este tema De amor por ti Es Bacán En la parte dulce Pero en la parte punche Quieres que meterle El amor por ti Amor por ti O sea Pero volver O sea Un amor por ti Que soy Y no lo sentí Quizás una En la subida Por ahí Llegó Pero En la parte baja Se estuvo Pero en la parte Salta Le faltó La potencia A Juan José Castillo Que no digo Que no la tenga Pero en esta canción Concretamente No me pareció Que llegó del todo Ay Ay Entonces René Tenía que tomar Una decisión Y se queda Con Marcelo Faber Y quien lo celebra Señor Y dice Vamos Vamos Avanza Contentísimo Señor Marcelo Faber Él va a seguir Dice Contento de seguirlo Dejando todo Y lo va a dejar todo Hasta donde Se llegue Ahí lo va a dejar todo Felicidades Señor Marcelo Yo estoy contento Por él Batalla estelar Del equipo de Bayón Y aquí estuvo Todo el tema Ufa Ufa Javier Carranza Contra Pepe Pereira Contra Rosalina Leyva ¿Qué has hecho? ¿A quiénes hacen pareja? ¿Qué has hecho? Ufa Chamaquina ¿Qué hiciste? Bueno Nos dieron Un gran knockout Yo puse Batalla estelar Y knockout estelar ¿No? Pero Su madre Que abusivo Acá la sorpresa Fue Javier Carranza Para uno Quizá no sea sorpresa Pero para otro Que estamos viendo Señor Reynanzo Niabierta Rosalina Y va Señor Javier Carranza Y chéreo Lo que cantó Hoy día Lo ha llevado Puff Pero hasta arriba Y de eso se trata El concurso Mi amiga Hay sorpresas Y sorpresas buenas Veamos entonces Avancemos Ya sabe Marcelo Faberri Ganó el knockout Y avanza los conciertos Ahora Este knockout Sacó fuego Sacó fuego Así los tres Se jugaron su final Escuchemos Fueron como Adiós Adiós Y lo hizo En no sé cuántas escalas En cuantas notas Hasta que llegó ese Adiós Adiós A su madre Es que después de cantar así No te pueden eliminar O sea Sí, sí puede No, pero no debería Salió E hizo Hizo su tarea Pues no O sea ¿Qué tal? Punche Y salió con su guairuro Ahí, ¿no? Tema se llamaba A ver si alguien Oye, ¿cómo se llama esa canción? Yo quiero escucharla Adiós Hoy sobran las palabras Algunos lo buscarán Solamente con Sobran las palabras ¿No? Quizás otros Hoy sobran las palabras Le dejó la valla Bien alta A sus compañeros O sea Qué abusivo Así Qué abusivo Raúl estaba Uy, ¿qué cómo está cantando? René Mira cómo me deja La pechinita Mira cómo está acá Qué abusivo Aplaza, carajo Sí 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 Se jugó Se jugó su final Así Se la jugó Toidita La musquita Javier Nos brindó Un performance Inmemorable Con Es mi último Adiós Ahí la pone así Ella, ¿no? Raúl, René y Daniela Se quedaron sin palabras Mister Cabigo A la mierda ¿Qué tal el tío Que está cantando En la voz Señor Qué abusivo Así, ¿no? Pepe Pereira Por otra parte Quizás no fue tanto Al ponche Sino a lo sentimental Y nos trajo Uno de los mejores temas En español De todos los tiempos ¿No? En conjunto con su Versión en inglés Que es Mayway Pero en español A mi manera ¿No? Y empezó Pues, ¿no? Estoy Mirando atrás Y puedo ver Mi vida entera Y sé Que estoy en paz Pues la viví A mi manera ¡Ah! Ya, me esmeré, me esmeré Pero nada, nada Vamos a escucharlo A Pepe Pereira Él la cantó diferente Le metió otra Otras palabras Otra lírica Que vamos a escuchar ahorita Solamente, tristemente Puedo ponerlo 15 segunditos Lo que me proporciona Aquí, ¿no? Si hay que luchar Fue que morir Nada deje Sin descubrir Grande Don Pepe, ¿no? Un grande Don Pepe Pereira Sí, ¿ah? Y ahí está Pues, ¿no? Es que es un temazo De verdad, ¿no? Sí, sí, sí Yo aprendí a renunciar Cuando uno vive también En determinado punto de su vida Esta canción O sea, te sale como está Esta imagen Salen lágrimas masculinas También Uf Y fui feliz Y fui feliz A mi manera Yo aplauso Javier Carranza Pepe Pereira Que, que Que buen espectáculo nos dieron Que bien que nos compartieron su arte Pero faltaba más Faltaba más Por supuesto Faltaba Doña Rosalina Ajá Se la habían dejado brava Se la habían dejado difícil A Doña Rosalina Yo Lo dije en su momento Y lo reitero ahora Sin miedo O sea Doña Rosalina Tenía todo Para estar en una final Ajá Estaba su familia Y Ay A ver Le tocó Se puso a cantar el tema Donde tú vayas Y vamos a escuchar ahora A Rosalina Leiva Escuchemos Te acordarás de mí Pensarás en la noche Cuando tú me dijiste De nosotros no existe Ni existirá en la... Criollita nata Ese ya Criolla 100% ¿Qué tal Knockout? Me encantó Me encantó Yo aplaudo a los tres A los tres A los tres Cada uno de su manera Yo no soy tan criollo Pero respeto a la música criolla O sea No es que a mí me escuches Oye ¿Qué vamos a escuchar? Oye ponte una criolla No pues no voy por ahí Pero cuando escucho una buena Digo Oye Esta está buena Ahí está doña Rosalina Ahí está Señor Pepe Pereira El sentimiento Se jugó a seguro También Con una gran canción A mi manera ¿No? Y lo que hizo Javier Carrense Que fue de otro Se la sacó No te voy a decir De otro planeta Simplemente fue Fue muy bueno Si cantaba En la final Esa canción Y si llega A ver si llega A la final ¿No? Y la canta así Viene que Votos no le van a faltar Votos no le van a faltar Doña Rosalina Qué bien O sea Hizo lo suyo Participó En lo suyo Y bueno Eva estaba sumamente orgullosa Le dijo O sea que yo me quedo Con los tres Para siempre Para siempre Pero Eva ¿Por qué no se empareja Hasta los tres? Bueno Eva tenía que decidir Ya saben La voz Kits en octubre O sea Ya estamos en octubre ¿No? La nusquita Belén Esta es la cara de Eva Tras este knockout Y por más que pida comercial ¿No le pueden darme comercial? No, no Decide Ahora Eva Bueno Decide que se quede entonces Con Ay, ay, ay Con la voz Entonces de Javier Veamos a Rosalina No, se quedó con Javier Carranza Le eliminó A Doña Rosalina Le eliminó A Don Pepe Pereira Eh, no Para mí fue el mejor knockout Y muestra ahí Su airuro Así bien Felicidades O pensé que se dieron Un besito así bien Un besito cercano ¿No? Eh, felicidades a A Javier Carranza O sea que Que top Que top fue esto Oye Ponla de nuevo Ponla de nuevo Ponla de nuevo Esa parte Y me estoy arriesgando Joven Pero ya La vamos a arriesgarme La hora de Decir adiós 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 Qué difícil Es el fin No tengo más que decir Después de esto Chao, chao, chao Cuídense Que está allá Adiós Adiós